Hoy les contaré mi historia recordando el ayer Caminando en mi pueblito que lecciones tengo de él Tuve que aprender De errores vamos ganando, el hambre ya la pasé La pobreza ya pasamos, con gusto le sigo yo Buenos tiempos se asomaron y con ganas hoy estoy El chico varón Es bien sabido, la calle lo resguardó Mi historia ya la conocen, es mejor no perder el porte Abran calices mi nombre, amistades hoy sí me conocen Aunque ayer sin querer ni me ven Humildad, cualidad que siempre tendré En caídas me he levantado, por eso hoy soy lo que soy No me gusta el relajo, el pasado ya me enseñó Hay que disfrutar La familia y la vida no siempre aquí estarán Me despilo ya en mi bueno Mi familia siempre es primero Gracias que hasta amigo sincero En mi creíste y agradezco Recuérdenme como al bien siempre fue Ya me voy a cantar mi corrido No me voy a cantar mi